muy buenas que tratamos bienvenidos a expedición vamos a equiparnos y no vamos a la misión de cabeza a ver lo que se han dado la caja cambios creo no aquí está comprada comprada con la nueva gama alta era no diferencias yo no lo cambien nada maldita sea precios de venta ojo podemos vender las cosas es verdad no me acordaba gama alta gama alta sea mejor una gama alta con marchas velocidad máxima y eficiencia de combustible a expensas de menor fuerza ofrece un rendimiento campo a través a expensas de fuerza y eficiencia de combustible ofrece un rendimiento fuerza y eficiencia de combustible de decentes y luego estaba todo terreno pero esto sale todo igual no entiendo nada vamos con la nueva no gama alta vale no nos pedía mucho más y con este vamos a llevar el otro de apoyo se va no es el otro camioncito de apoyo y le meteremos por si vuelca y se pone una cosa muy dura con esto bien nos vale porque luego aparte vamos combustible si piezas de repuesto y unas ruedas sabes que no menos 800 más hasta 800 y poner no más también 900 pero eso luego lo devuelvo no sea número esto nos vale y tenemos que llevar a un notario un hidrólogo para que vea esas figuritas se acuerda que lo leímos en el episodio anterior y el gunais o dron vados marcas vados osea cada uno te marca una cosa motor siempre hace daño acuático menos 100% osea con este tío no me rompe el motor acuáticamente porque pilota de despegar no puedes pegar en otro lado no lo sepa no, después de esta misión sí que nos darán eeeh eeeh exacto tú aquí a a comenzar y el otro no lo hemos desplegado pues no lo hemos dado osea se queda ahí y luego bueno aparecen los dos ahora estas cosas yo todavía no entiendo muy bien por qué pasa ¿no? porque no, osea, pero antes salía al lado ahora sale encima no entiendo vale, a ver, a la misión vale, aquí, aquí, ¿no? visita la salida desde la base 3 que vivía en albañín que creaba vale, esto lo habíamos leído vale vámonos 24x4 ahí está la cosa embarrizada embarradita ahí está en la caja a ver si cojo más velocidad voy, así vamos un poco más rápido siempre voy a dejar los neumáticos así hasta que se ponga a complicar la cosa así no le damos muchos trastazos va a ir para abajo quieres que vaya para allá parece que le falta el diferencial, blocaje, ¿no? y ya empieza a ser un coche competente fase completada cruza el vado, ok parece que cae un vado supongo que te voy a mirar lo más mira ahí vale, esto cuenta como una cosa descubierta porque tenemos que descubrir 5 si no me fallo en los cálculos que pasa que el otro día estuvimos mirando y descubrimos unas cuantas así que igual hay que mirar cuando nos dice mirar a que ir hasta aquí o por aquí o por ahí o por aquí o por... este coche me lo ha tirado para acá así que vale, pues aquí sí que vamos a bajarlo igual empanzamos por ahí tan bajos va bastante bien muchos neumáticos de barro tiene mucha profundidad, lo estoy viendo buen ojo, eh, meteme por ahí ojo naranja amarillo, eh aquí no nos queda otra al tope, cuidado bueno no empanzas vale, vale ahí no viene la cosa amarillo podemos naranja, rojo, ojo, eh eso sigamos sin snorkel o sea un poco bestia guau, es como un tiro a la caja esta, eh diferencia adelante espérate que hay cositas para ver seguro por ejemplo un puente esto no se que es la otra parte del puente que es un puente gigante no me contaras este es el pato que acabamos de hacer que nos gira mas rápido el arroyo el arroyo esto lo que vimos el otro día otra cosa ojo el freno a mano, eh, me había olvidado me falta el botón de acelerar automático, eh como en el farming me voy a darle black, dejar automático cuidado guau, esta caja va como un tiro, eh pues no se si es verdad que venía este mapa y saltando de uno a otro, pero si cambiamos un poco comenzar escáner, escáner de que, eh ah, las figuritas estas del notas loco que estaba aquí en el bosque se dedicó a hacer figuritas, yo no veo nada ah, hay una figura ahí es un gnomo un gnomo que señala pa'lante madre, a donde me quiere llevar totem, tan interesante por lo visto alguien lo usa como indicación de rutas psss, bueno si son lo mismo que hay en el otro mapa para quien engañan ah, cruzamos por aquí no pasa nada, no pasa nada a ver a ver que es eso? ah, que se nace de noche son luciernagardesas o que? entendemos luces pues mira, aquí me molesta menos que salga de noche, eh de hecho no me voy a dar ni cuenta 4x4 lo voy a dejar ostras, que buena subida aquí, eh porque nos viene bien al final no vamos ni por pista, o sea que si esperamos por pista ojo, que hay muchas historias, eh ojo ese es el ascenso ese que hemos visto no voy a conseguir los 5 puntos esos ni de palo vale, un puente creo que era ese puente, ah no, ese salvado vale, el campamento está ahí que vaya pa'lá vamos a acampar que guapa la noche la verdad que no nos habíamos quedado de noche nunca mira las luces pero si no se apagan y se apaga el coche si que guapo, que juego más tranquilín cuando lo quiere luego vas con unas tensiones por ahí a ver a ver la hora del peluco ya se la marca así ya a ver, la se mató por lo menos hace que sea de día ojo que este igual es profundito, eh mucho ah no por aquí podemos pasar ahí llegar hasta ahí hace que sea de día, eso sí las 10, eh 10 y media 7 de la mañana nada, nada, estaba verde, estaba verde no me engañen y aquí ni miramos porque se puede salir y aquí, ojito bueno, igual regresamos por aquí, no? tengo que haber muchos problemas nada, nada, por delante sin miedo y aquí... vaya hambre tengo que confundirme ojo amarillo pequeño rodeo me la giramos todo como en barra, eh uy acércate que no se ve tanto a mi me entretene a muestras que le gusta este tipo de juego, no? una fundación y de fase completada lleva la cabeza, llega a la cabeza de piedra y donde esta la cabeza de piedra está allá que dices tan lejos está ah no, a la derecha, mira y por aquí adelante se puede a ver... por aquí se llega hasta aquí y de aquí llegar a aquí, no? más o menos... esto vamos a lanzar al drone ya que lo tenemos cuál es la cabeza de piedra ah, mírala esa escultura del notas que vino aquí a darle ahí al martillo, eh la veis, no? en la pared y por aquí no hay mucho más no habría que encontrar puntos de esos, eh porque ganaríamos esos 1500 que me vienen muy bien mierda, no puedo mirar para arriba, tío bueno, era alguna... pantanete, no? vale, no hubiera mucho problema en llegar ahí vámonos vamos a ver la cabeza esa la cara, más que cabeza, no? bueno, una cabeza además es una cara, no? qué juego complícate la vida uff no sé ni cómo he subido por ahí pero... hemos subido bueno, mira que estaba cosiendo ¿eh? hola, qué tal? vale, el punto es en el de igual hay que llegar ahí sin más, no? pues, va a llegar... bueno, a ver, yo veo si puedo bajar por aquí hay árboles por todos lados, no igual estamos, hola hola, qué tal gira che, cómo mola la cabeza, eh aunque para verla ha picado en piedra, ojito, eh vale ostras, el tesoro nos ciega si coge un ángulo que no nos pegue nos pega de lleno no bebo ni torta madre malísimo, eh jejeje el sol me cegaba ostras, que va rapidito, eh tontería eh, ¿ha visto el gnomo en el árbol? a ver uff, casi fallo, eh mmm, subirnos encima, eh sacar una foto ahí mira esta escultura parece que aún quedan monumentos impresionantes por descubrir en esta región hombre, supongo voy a llegar tiene cara de enfadado no tiene cara de muy risas vale, le ganamos dinerito no, ese coche reconoce 5 puntos no, hemos reconocido 5 puntos osea, pero los 5 puntos será claro, si voy acumulando 4 en cada vez nunca lo voy a conseguir o mejora de motor vale, objetos vendidos es lo que hemos comprado o no que es el gato y la ancla es la mitad de precio es la mitad de precio porque no me costó 600, 750, ¿no? me costó más con lo cual hemos formado dinero, sí o sí y la misión vale sigue la central vamos a seguir haciendo misióncitas que es la que nos dan cosas y luego ya no le vamos a hacer otras cosas ahora aquí no hemos hecho todas las que nos pide dos estaciones portátiles ¿puedo ir y volver? es que quiero acabar una por lo menos, ¿no? ¿qué nos da esto? puesto avanzado y el umbral pues igual es más fácil estar de aquí ejecutar fácil ah, y nos va dando otro punto así que puedo ir con un camión, ir, volver, ir así no me dejaba casi no tengo cargados los dos podría comprar un camión ahora que tenemos pasta y todo porque no puedo poner la plataforma, ¿eh? maldita sea carga modular o plataforma está en conflicto con el accesorio instalado del bastidor pero si no tengo nada instalado o tengo que cambiar estribos estribos reforzados mola, ¿eh? estribos pesados tu escape, llantas el accesorio está en conflicto con el accesorio instalado bastidor pero ¿dónde tengo el bastidor? ¿aquí? no ¡ah! me pierdo, ¿eh? me pierdo y la mejora no son para todos los coches K para cada uno ¿por qué no puedo? bastidor trasero de la categoría, atrás vale, vale, espérate atrás soporte de rueda, bastidor trasero pues si no tengo la rueda ni nada igual es por haber metido vender ricas y ahora sí me dejas amigo lo tenemos vale, 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 vale fallo un día entonces bueno, así nos hemos dado una vueltecita por el otro lado vale, le metemos esto ya llevamos algo de combustible vale, esto va solo con combustible, eh, a lo loco solo con combustible sí somos valientes vale, metemos al mecánico sube ahí vente Harry Potter Nike Nixon vente para acá vale, aquí metemos nuestro camioncito ya preparado y le metemos también cargamento esto esto que es? repuestos 100 combustible y tal pero ya vea combustible arriba o sea, combustible digamos a saco me saqué muy lejos y este no le podemos poner una plataforma que pone más plataforma corta que es la que lleva un pequeño radar radar plataforma lateral corta que diferencia entre bueno, ahora ya no voy a quitarle lo que hemos puesto, no? vale, lleva el neumático de repuesto gasolina poco de todo listo y metemos nuestro cochecito epa tal cual con esto deberíamos pasarnos la misión sí o sí entiendo que no nos cuesta más vale menos 600 por el prepago de Nixon ok desplegar vale, la misión es en la nueva zona ah, no, es aquí esta es la misión hijo macho, porque no lo marca bien a ver, no me acuerdo yo donde era esto aquí es donde empezamos, no? sí, porque era la bajada chunga esto es una misión que no hemos hecho esta es la segunda el viaje ya nos dimos por aquí en medio vaya que venía aquí, no? pues lo suyo es explorar de primeras con este 3 de 5 comenzar la expedición 3 de 5 significa que los 3 vehículos están ahí, no? a ver si no lo hemos liado mira que salen bien, que salen bien perfecto esperamos la zona y por qué en el otro lado se montan a sobre el otro que bueno, por lo menos no se buguea ojo que guapo es, no? antiguo torreón, de señales acércate a la torre ah mira, pues hay que ir acércate a la torre, por aquí, por aquí veremos vámonos si puedo montar aquí un chilinguito lo que pasa tenemos estas iniciando una expedición sin el equipo necesario puede que se encuentre en el almacén o en otro vehículo sí, sí lo sé me pide ya que lo ponga o qué? si lo quiero explorar no está en cargo ostras, ya ves geonais y uno de nuestros empleados se olvidó poner el freno humano y el vehículo cayó en el barranco podrías ayudarnos a recogerlo? sí, 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 claro sí mira dónde está me has dicho dónde está no me ha dicho vamos a tener seguimiento entregar el camión caído esto nos deja solo dinero, entiendo amigo, mira dónde está bueno, se voy a desplegar aquí de nuevo o ya vendremos a hacer la misión ya vendremos por lo menos la tenemos pillada sí vale, y ya la tenemos a explorar, se ha dicho por cierto, el nuevo motor no lo hemos probado bachada, eh por aquí no hay mucho problema con los camiones ahora, ahí ya sé que se complica un poco más podríamos bajar por aquí se puede bajar por aquí se puede bajar perfectamente por cierto, también hemos traído otro camión sin modificarle nada que si no me lío tanto en los menús esos voy a quedarme un buen rato ahí mirándolos a ver, estamos yendo bien uy y lo más fácil es por aquí en serio bueno, está más complicando la vida y por aquí hubiera sido casi recto pone el freno a mano amigo, pone el freno a mano vale, vamos a bajar el camión vale, vamos a bajar por el camión por ahí atrás madre, buen camión arco, eh tracciones wow, imparables por aquí subirá igual más allá, eh uy pero por aquí no, por aquí me estampo por ahí no creo que pueda pasar y por aquí no creo que tan claro subir, eh podemos probar lo cual aliamos la fuerza bruta el mundo no ganan madre, el camión sube por donde quiere, eh para que vamos a esperar con el cochecito de exploración tengo camión este por cierto, este tiene los blocajes también madre, que maravilla, macho por esto el consumo va a ser dispara a lo loco ya con el 6x6 se va a disparar ¿será 6x6? o sea solo tracción a las 4 las traseras si mejor por aquí, eh por mi mamá que vamos a planar un poco con el cochecito si no igual, hubiéramos ido por allí si igual la quitamos si igual patina masía o no 6x6, eh ah mira, estación trasera, eh o sea es 4x4 solo que no es con blocaje, no? es solo... tracción, pero si vemos que nos quedamos tirados le damos la chicha pero la torre está allá arriba, no? si bueno, se hace venir de aquí que guapo se ve de aquí, eh mira que guapo el valle que maravilla juego tío luego de esas revistas la que son impresionantes y ya aquí volcamos bien bajado, bien bajado quieto la que atrás se divide en varios caminos decide por cual ir primero ok, ok eh... es para arriba y ya está, no? aunque quieres que vaya... si los dos sitios están ahí ah, que hay otro hay otro vamos a acercarnos hasta que está la meseta con este explorando a tope, freno humano, aparto y vamos a coger este vamos a llevarlo hasta el... cambiar, cambiar... más bien cambiar el cochecito, pero bueno que si echamos un ojo a ver donde tenemos que subir lo guapo camión como mola guapo es, estamos lejos, eh que chulo macho hay una tontería de los binoculares y tal, pero... ¿a dónde dice que hay que subir? no ha marcado nada, eh madre, es para piñarte para abajo, eh estoy pasando aquí combustible alegremente, más a explorar más a explorar vamos a poner... vamos a poner... modo foto esto como era? cámara libre como era bajar le cuesta un poco, no? ponesse donde quieres pues es un trabado también aquí, no? pero... que guapo, calla, calla déjame disfrutar es como un poco rara la cámara guau, ya veis, va a explotar la play renderizando no renderiza todo, eh te marca lo que está cerca pero eso es guapísimo, eh que vacuna moda foto este, eh a si tuvieras un sub en el ordenador, igual sí que te marca todo, osea lo que está cerca lo que está lejos perfectamente visto, no? bueno en fin vamos a dejarlo por ahí y esperemos que cuando vuelva a entrar no me dé por arrancar y dar para adelante que sería importante ahora lo dejamos, muchas gracias por verle vamos al siguiente, hasta luego